Hola a todos, su servidor el Dr. Manuel Castillo de la Cruz, neurocirujano y consulta especialidad en cirugía de columna. Con el propósito de promocionar el curso que vamos a tener acerca de complicaciones en cirugía de columna este próximo 3 y 4 de mayo de 2019 en el Hospital Ángeles de la Ciudad de Puebla, con este propósito me he permitido preparar algo acerca de las complicaciones en cirugía de columna y por qué hablar acerca de este tópico. ¿Por qué hablar acerca de las complicaciones en cirugía de columna? Para empezar, a pesar de la excelente calidad en los cuidados médicos que actualmente existen, las complicaciones son una parte inevitable en cualquier tipo de tratamiento médico, y en particular hablando de cirugía. Y si se trata de cirugía de columna puede haber más que problemas de errores, pueden resultar en horrores de evolución, y el paciente obviamente va a enfrentarse a una situación difícil y muy desagradable. Y no solamente el médico es el que tiene que lidiar con esta situación, también lo hacen los familiares de ese paciente. Y muchas veces el mismo médico evita discutir esta situación de complicación y otras tantas trata de mantenerse alejado del paciente y de sus familiares, lo cual puede incrementar ese miedo, esa zozobra del paciente, y le genera una angustia brutal. Es importante que los pacientes consideren los siguientes aspectos si van a ser operados de un problema en la columna. En el momento en que se le está consultando, tiene la oportunidad de que se le explique cuál es su problema. Y se le podrán dar detalles acerca de la naturaleza del diagnóstico que se ha encontrado de su problema, y también se puede discutir acerca del tiempo de recuperación que se espera va a tener después de la cirugía, siempre y cuando ésta sea exitosa. Entonces, es necesario que el paciente pueda tener la información de todas las opciones de tratamiento disponibles para resolver su problema. Y la elección que se realizará para poder resolverlo se va a basar en todos los estudios que le fueron realizados. Asimismo, se va a basar en las recomendaciones del especialista en anestesiología, el cual le va a hacer una valoración previa a su cirugía y va a determinar si el paciente puede tolerar ciertas cirugías de columna que puedan resultar muy agresivos para su condición clínica y se optará por algún tipo de tratamiento de microcirugía o cirugía mínimamente invasiva. También es muy importante que el paciente conozca todas las posibles complicaciones, desde las más comunes hasta las más graves, que pueden presentarse por esa cirugía que se le va a realizar. Y estas complicaciones pudieran presentarse incluso cuando él ya está en casa recuperándose. Si usted está siendo atendido en una institución con carencias de equipo y tecnología y se le hace la sugerencia que se realice de manera particular algún estudio, por favor, antes de sentirse ofendido, recuerde que se solicita para su beneficio y porque su médico trata de hacer un mejor diagnóstico para tomar la mejor de las decisiones. Y he de comentarles que esos estudios pueden incluir una imagen de resonancia magnética que en su hospital puede no estar disponible para hacer un diagnóstico más preciso de tumores intralaquídeos, por ejemplo. ¿Qué consideraciones se deben hacer cuando se sospecha de una complicación en un paciente operado de cirugía de columna? Lo primero es reconocer que existe esa complicación y no me refiero a identificarla. Este concepto de reconocer la complicación en realidad es que el cirujano entienda los problemas potenciales que puedan existir para orientar al paciente y a los familiares. Significa estar dos pasos delante de esa evolución no deseada ni esperada para resolverla en forma expedita. Un ejemplo de una complicación temprana en las cirugías de columna sería cuando al paciente se le coloca material de osteosíntesis como torrillos transpeliculares y este al despertar de la anestesia en la camilla dentro de la sala de cirugía aún. En el área de recuperación también pudiera ser la situación. Este paciente que despierta presenta mucho dolor fuera de lo esperado o bien la gaza que cubre la herida está manchada de manera generosa y que incluso está manchando las sábanas de la cama. Esto significa que hay un sangrado persistente y lo recomendable es inmediatamente volver a meterlo al quirófano para revisarlo. Esta complicación temprana se debe resolver de manera inmediata. A pesar de que existen un montón de aditamentos para una cirugía segura que incluye fluoroscopía o neuronavegación como en este caso esta neuronavegación idealmente se emplea para casos de fracturas complejas o bien para hacer cirugía mínimamente invasiva. Es importante que entiendan que a pesar de que se cuenta con todos estos aditamentos algunos a pesar de esa confiabilidad que uno puede tener pueden no darnos esa seguridad y la confianza de realizarles la cirugía porque pueden tener problemas en cuanto a identificar los sitios en donde uno esté trabajando y uno se confía, realiza la cirugía que aparentemente fue todo un éxito pero al término de la misma podemos encontrar al paciente en la condición que se les acaba de comentar. Esta es una alerta de seguridad de la Asociación Norteamericana de Cirugía de Columna. Una complicación mediata es la que ocurre en la primera semana de la cirugía. Puede incluir problemas pulmonares, cardíacos, circulatorios a nivel de las piernas, descontrol de la diabetes o la presión arterial, fiebre o datos de infección de la herida. La recomendación para minimizar estas situaciones es que al paciente operado de columna vertebral, sobre todo a nivel cervical o que tenga enfermedades previas o sea una persona anciana, debe tener vigilancia estrecha si es posible dentro de la unidad de cuidados intensivos o bien dentro de la unidad de cuidados intermedios. Sin embargo, y esto es muy importante puntualizar, muchas veces en la medicina institucional no hay camas disponibles en ese departamento y la mayoría de las aseguradoras no cubren los gastos que se generan durante la estancia dentro de esa unidad de cuidados intensivos y mucho menos van a autorizar estudios no asociados al diagnóstico por el cual el paciente ingresó. Cabe puntualizar además que esto implica gastos personales del paciente y es súper importante la siguiente recomendación. Es necesario prepararlos antes de la cirugía, es necesario corregir la diabetes si está descontrolada, es necesario controlar esa presión arterial antes de siquiera programarlos y mucho más importante es que cualquier situación clínica que el paciente arrastre, este debe de ser estudiado por el especialista en cuestión y este especialista debe de autorizar la cirugía que se le llevará a cabo. Casos particulares, pacientes con artritis reumatoide y canal estrecho lumbar que requieren de descompresión. Es importante que la actividad del artritis reumatoide que tiene esté bien controlado por el especialista en reumatología. Las fístulas de líquido cefalorraquidio son una complicación que puede observarse durante la primera semana del posoperatorio. Pudieran ustedes considerar que el cirujano que realizó la cirugía debió de darse cuenta que esa fístula se presentó durante el procedimiento. Sin embargo, en ocasiones no es así. Esta es una imagen artística que muestra el núcleo pulposo de un disco que sale a través del anillo fibroso y está localizado dentro del canal raquidio comprimiendo todas las raíces que están envueltas por la dura madre en el cual circula líquido cefalorraquidio y de manera externa por la raíz que ya va a salir. Esta es la imagen de una hernia que debe de ser operada y esta es la resonancia magnética de un paciente operado de una hernia de disco donde ustedes pueden observar el cuerpo vertebral con el disco intervertebral. Este es el disco intervertebral en la imagen artística y este es en el estudio de resonancia magnética en fase T2. Aquí podemos observar la apófisis espinosa en la articulación facetaria del lado izquierdo la articulación facetaria del lado derecho y esto que ustedes pueden apreciar aquí es una fístula de líquido cefalorraquidio. Hubo un evento adverso durante esta cirugía en el cual probablemente hubo desgarro de la dura madre que permitió la salida de ese líquido cefalorraquidio. La salida de este líquido cefalorraquidio a través de la brecha quirúrgica a través del sitio que se abordó para poder removerla la hernia de disco podemos aquí apreciar esa fístula. Esta fístula obviamente si está comunicado con el exterior como se puede apreciar aquí es necesario reintervenir al paciente para poder sellarla pero no significa solamente el entrar y sellarla significa tomar cultivos para identificar que no existe infección porque si lo hay el paciente va a requerir de varias semanas de antibióticos y esta complicación llamada fístula de líquido cefalorraquidio en realidad tiene otras implicaciones de tratamiento en donde el paciente va a requerir una estancia hospitalaria prolongada y gastos de antibióticos por vía intravenosa por varias semanas y después antibióticos tomados además. Una complicación tardía esta en realidad ningún cirujano de columna quiere verla. ¿Por qué? Porque implica en ocasiones discusiones bizantínicas en cuanto a qué es lo que sucedió. puede ser en realidad problemas con los implantes que se utilizaron en la cirugía puede ser el poco cuidado que el paciente tuvo en su persona o puede incluso tratarse de un problema no identificado inicialmente y que llamó más la atención a algún otro diagnóstico que se le hizo al paciente y que se creyó pudiera ser esa la causa de su problema por el cual necesitaría la cirugía. Estas complicaciones tardías son los tópicos que vamos a revisar en el curso regional que se realizará este 3 y 4 de mayo aquí en la ciudad de Puebla en el Hospital Ángeles. El tiempo establecido para considerarlo como complicación tardía va de tres semanas para la mayor parte de los casos pero algunos en particular pueden ser hasta de tres meses como por ejemplo la espondilodisquitis es decir una infección en el sitio de la cirugía. Aquí podemos ver los discos intervertebrales estos son los cuerpos vertebrales hay un disco en cada nivel esta es la última vértebra lumbar el E5 esta es la primera saca S1 y pueden ustedes ver aquí una lesión que deforma la anatomía del disco y este sitio es el de la brecha quirúrgica que se hizo para poder operar este error existen cambios a nivel de la grasa de la región de la espalda cambios en estas estructuras llamadas apófisis espinosas y también en el espacio entre la espinosa del E5 y la espinosa de S1 este fue el sitio que se empleó para operarlo y lo que aquí tenemos es una infección en el disco que involucra también el hueso adyacente que son las plataformas de las vértebras que se empiezan a erosionar y deformar esto produce un dolor terrible al paciente y debe de sospecharse en cualquier paciente operado de discoidectomía que a las pocas semanas inicia con mucho dolor en el sitio de la cirugía o dolor en toda la región de la espalda la migración o fractura de los tornillos barras que se sueltan hundimiento de las cajas en el cuerpo vertebral o migración de las cajas al interior del conducto vertebral este es el conducto vertebral si se pone una caja o un tornillo mal colocado puede violar esta anatomía y lesionar el contenido del conducto que es la médula y la caurequina o con la de caballo este es un ejemplo de unos tornillos rotos con unas barras sueltas aparentemente ya existió fusión de este nivel que era el afectado y por el cual se operó el paciente significa que ya está estable esta columna y estos elementos de osteosíntesis este metal puede ser retirado la fractura de los elementos óseos en donde los implantes se colocan como las apófisis espinosas en el caso de espaciadores interespinosos o interlaminares y a nivel de las bacterias cervicales serían las cajas o las prótesis discales cualquiera de estos elementos pueden si tenemos un problema con la calidad del hueso pueden afectarse y romperse es una resonancia magnética en el tiempo T2 de un paciente al cual se le había colocado previamente un espaciador interespinoso a nivel de L5SU y este paciente presentaba mucho dolor en la región de la espalda y tenía todavía una hernia del disco residual con el cual fue operado y mostrando además la plataforma de S1 cambios en las características del hueso adyacentes a este disco el análisis con este paciente es el siguiente primero existe alrededor de este implante una zona blanca un halo y esto puede significar dos cosas rechazo del implante o pus así que la planeación de la cirugía de este paciente involucra primero remover el implante y pedir que el patólogo haga una revisión de este contenido alrededor del implante que se ha analizado y se identifica bacterias la cirugía la cirugía se tendría que suspender se tendría que detener en ese momento porque lo que se requiere es dar antibiótico terapia para evitar que esto se convierta en un problema de disquitis como en este caso todos los estudios que se solicitan deben de ser evaluados de manera muy minuciosa por el cirujano y esto con la finalidad de evitar todas estas series de complicaciones que se les ha comentado pero no depende muchas veces el considerar que es por una falla del implante o porque el implante venía mal en realidad la tecnología en este caso ayuda a que nuestro trabajo se pueda realizar de una manera más cómoda más confiable la mayoría de los materiales que se emplean están forrados incluso con sustancias que impiden la adherencia de bacterias cada una de estos aditamentos o gaches que nosotros empleamos en la cirugía pasa por un proceso incluso de esterilización y esto involucra el hospital en donde uno va a operar ese hospital tiene también sus normas de esterilización y muchas veces se puede considerar que algo se realizó mal durante la cirugía pero si al paciente no se le descartó que existiera una infección de vías urinarias podemos tener esta complicación de disquite si al paciente no se le pidió evitar estar haciendo actividades físicas por lo menos durante un año antes de utilizar su columna como se le dé su regalada gana puede existir estas fracturas del metal de los tornillos puede migrar esa barra puede incluso romperse el hueso en donde esté colocado es importante cuidarse si queremos evitar esas complicaciones es en realidad educar también al paciente en ayudarnos a ayudarlo ¿qué es lo que se recomienda hacer si finalmente el paciente a pesar de todos los cuidados se complicó? la recomendación inicia en que el paciente en cuanto se le detecte un problema no esperado en su evolución y esto puede significar molestias en el sitio de cirugía alteraciones en su nivel de azúcar problemas en el control de su presión arterial es importante insistirle en que se resuelva de manera expedita es necesario que vea el especialista en cuestión que le esté controlando sus problemas porque eso puede significar que nos complique el sitio operado y es muy importante también que el paciente que va a ser operado debe ser programado hasta que las valoraciones previas a su cirugía se hayan completado y tanto él como los familiares hayan comprendido que el éxito es evitar que se presenten complicaciones no relacionadas pero que pueden dar el peor de los resultados ejemplos en este caso infección profunda del sitio de cirugía en pacientes diabéticos desnutridos o con enfermedades crónicas o con hábitos de tabaquismo y alcohólicos en este contexto si es necesario poder detener esa cirugía hasta tenerlo en las mejores condiciones es preferible y creanme nadie va a lamentar aunque esto involucre más gastos más valoraciones por otros especialistas porque lo que se busca es evitar estas complicaciones que no queremos que aparezcan es importante que entiendan que la mayoría de las cirugías de columna lumbar se realizan con el paciente boca abajo si ese paciente tiene glaucoma esa posición puede empeorar su glaucoma y es necesario incluso que ese paciente vaya a ver al oftalmólogo que lo está tratando para poder preparar esos ojos y se evite que el paciente salga ciego después de esa cirugía y es una de las cosas que el anestesiólogo está obligado a realizar y si no solicitó el anestesiólogo esa valoración es responsabilidad del médico que va a operar nada debe de pasarse por alto es importante pedir el apoyo y la intervención de otro especialista para el manejo médico de una complicación de origen sistémico es decir que no se originó en el sitio de la cirugía el cuidado activo y el diálogo abierto con el paciente y sus familiares después de una complicación nunca es una exageración y siempre hay que seguir las recomendaciones de cuidados en casa y esperarse hasta en la alta médica antes de querer iniciar actividades muchas gracias y nos vemos este 3 y 4 de mayo de 2019 en el auditorio del hospital Ángeles hasta pronto